García López, Presidente Municipal de Pénjamo, acompañado por diferentes funcionarios de este honorable ayuntamiento. Buenos días. Buenos días. Preside esta ceremonia el doctor Juan José García López, Presidente Municipal. Buenos días. Licenciado Jota Trinidad Medina Raya, Secretario del Honorable Ayuntamiento. Capitán Rafael Beltrán Noverola, Director de Seguridad Pública. Contador José Martínez Felipe, Tesorero Municipal. Capitán Jesús Alejandro Luna Sánchez, Subdirector Operativo. Licenciado Aurelio Orozco Nava, Encargado de Portasec. A continuación, el Capitán Rafael Beltrán Noverola, Director de Seguridad Pública, Tránsito, Transporte, Fiscalización y Protección Civil de Pénjamo, Guanajuato, Dará un mensaje. Buenos días a todos. Agradezco la presencia del señor Presidente Municipal. Como siempre, esta es su casa, señor Presidente. Siempre nos sentimos muy contentos de que venga a visitarnos, porque cada vez que viene hay buenas noticias, hay entrega de equipo, hay entrega de material para que el personal trabaje, y eso nos ayuda mucho a nuestra operatividad. Doy la bienvenida también a los diferentes funcionarios, al secretario de Ayuntamiento. Gracias por venir, secretario. Secretario de Ayuntamiento, siempre muy atento de la operatividad de la policía. También al contador Pepe, Tesorero del Municipio, que siempre también está atento para bajar los recursos, con lo que se puede adquirir todo este material. Entonces, al licenciado Aurelio, enterrado de Fortasec, y al subdirector de la policía, quien es el que mueve operativamente a esta corporación. Gracias a todos por estar aquí. Les doy la bienvenida. Señor Presidente, estamos presentes aquí para recepcionar vehículos para la corporación vehículos y cascos. Estos vehículos fueron adquiridos mediante recursos de Fortasec, de Fortamun, recursos que el municipio puede acceder en base a algunas reglas que se cumplen, que esta policía cumple. Entonces, la federación nos proporciona estos recursos para poder adquirir vehículos, equipo, armamento. Entonces, es muy importante este día porque todo este material que ven aquí, todos estos vehículos, motopatrullas, las patrullas, van a ser utilizadas por nuestros policías para incrementar la seguridad del municipio. Se adquirieron un mayor número de motocicletas dado a la configuración de la cabecera municipal, donde sus calles son más estrechas, la policía va a tener más movilidad, va a tener más presencia en las colonias con las motocicletas, y también, obviamente, las pick-up doble tracción, como son las cametas que vemos aquí ahorita, también para la zona rural. Entonces, estamos muy contentos de recibir este equipo, este material. También informarles, señor presidente, que el día 15 de enero, el gobierno del estado, el señor gobernador del estado, también preocupado por la seguridad de todo el estado y de nuestro municipio, también nos va a dotar de otra patrulla y dos motopatrullas más, y escogieron como sede al municipio de Pénjamo para entregarle esos vehículos a otros cinco municipios de la región. Va a ser la sede de Pénjamo para la entrega de ese material. Este material, el municipio accedió a un fondo estatal de seguridad debido al cumplimiento de 45 compromisos, 45 compromisos que los municipios hicieron con el estado. Entonces, el municipio de Pénjamo, la policía de Pénjamo cumplió con esos 45 compromisos en materia de operatividad, en materia de capacitación, y en materia de bienestar del policía. Entonces, cumplimos con los compromisos y accedemos a un recurso estatal que el señor gobernador, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, proporciona y lo proporciona en material. ¿Qué va a ser? ¿Qué nos va a tocar? Una patrulla y dos motocicletas más. Esto va a ser el 15 de enero. No me quiero extender, quiero agradecer su presencia otra vez. Quiero hacer un especial reconocimiento a la parte operativa de la policía, al subdirector de la policía, el capitán Alejandro Luna, que es el que mueve operativamente a esta corporación, es el que todo el tiempo, todo el día, día y noche, está supervisando las operaciones. Yo agradezco mucho todo el trabajo que él realiza como subdirector operativo. Y una vez más, agradecerle, señor alcalde, por todos los esfuerzos que hace, por la seguridad del municipio, por mantener a esta policía capacitada, bien pagada, y por mantenerla siempre bien equipada. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, invitamos a nuestro presidente municipal y a las autoridades que nos acompañan a que realicen la entrega simbólica de las patrullas, motos y cascos balísticos al personal de la policía municipal. Tenemos que ir conmigo de photocies, commute a las patrullas, y nos conectarnos a los Minuten. Chao. Bueno, Gracias. 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 Por tu seguridad y la de tu familia, en Pénjamo hacemos las cosas bien. Gobierno Municipal 2018-2021. Es momento que nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López, exprese las palabras alusivas al acto. Buenos días a todos, me da muchísimo gusto hoy saludarlos aquí en las instalaciones de seguridad pública del municipio de Peña. A todos ustedes, pues también quiero aprovechar para, a la vez de saludarlos y agradecerles el trabajo que están haciendo todos ustedes como parte de la corporación. Y bueno, también aquí al capitán Rafael, ¿verdad? Decirle gracias por la entrega del trabajo que ha hecho aquí en el municipio, al capitán Luna, ese trabajo. Hoy, en la mañana, ahorita veía en las noticias, ¿no? Hace tiempo ustedes se corregartarán. Ya, bueno, estamos entre los cuatro más municipios más violentos de todo el estado. Hoy ya no estamos en esa lista, ya nos quitaron esa lista de los cuatro más violentos. Y si salimos de los cuatro más violentos, bueno, pues es precisamente por el trabajo de todos ustedes. Decirles gracias por ese trabajo que hacen cada día, gracias por esa entrega, esa dedicación. Y bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros de parte de la administración? Tratar de que ese gracias, pues que sea también con hechos, no nada más gracias a palabra. Y de alguna manera preocuparnos de ver que no nos quedemos atrás en los ingresos, que los incrementos vayan siguiendo, porque como fue el compromiso, ustedes tienen que ser la corporación mejor pagada de todo el estado. Y vamos a seguir siendo, primeramente Dios, esta corporación mejor pagada. Tratar de ayudarles en esa parte, porque les digo que para que ustedes se puedan venir a trabajar sin muchas preocupaciones de su casa, pues por lo menos tienen que dejarlo indispensable de su casa. Y hay cosas que solo el dinero da, ¿no? Creo que es el techo, el vestido, la alimentación. Y bueno, cuando menos asegurar eso para la familia, ya a veces nos deja concentrarnos en otras cosas porque tenemos eso resuelto. Y esa ha sido la misión, por eso es que se trata de buscar que tengan una buena remuneración. Y esa, pues claro, en el sentido de que somos de las corporaciones mejor evaluadas en todo el estado, y los resultados los vemos, bueno, pues ya simplemente los índices de hechos violentos y el robo a casa de habitación, todos han ido disminuyendo. Y bueno, este trabajo de todos ustedes. A veces desafortunadamente, bueno, también tenemos que no nos apoya o no nos ayuda mucho a la ciudadanía, no participa, piensan que no quieren ser corresponsables en la seguridad, pero bueno, pues todos tenemos que participar en esa seguridad. Hoy, que se les entregan las tres camionetas PICAP, el CEDAN, nueve motocicletas, los cascos, bueno, pues esto trae una inversión superior a los cinco millones de pesos aquí en equipamiento en esta ocasión, y el compromiso que tenemos es seguir equipando este modelo. Ustedes saben que ahorita todavía estamos esperando que se publiquen los presupuestos, si todavía estamos allá con la asociación de alcaldes y nos regresan o nos regresan a la Fuerta C, pero independientemente de que nos regresen o no nos regresen a la Fuerta C, el compromiso es que nosotros tenemos que seguir invirtiendo en seguridad pública. No podemos que la corporación regrese ni tantito hacia atrás en equipamiento. En caso de que no hubiera Fuerta C, de todos modos nosotros vamos a hacer la inversión de recursos municipales, pero pueden estar seguros que siempre tendrán de los mejores equipos, porque eso es lo que ustedes necesitan, estar a ese nivel. Hoy también ahorita, así como les digo, bueno, pues gracias por todo, pero también recordarles, todos somos padres de familia, formamos una familia, la pandemia continúa. Bueno, desafortunadamente dicen que estamos en la ola más alta de contagios, y esto como puede, si participara la ciudadanía, pronto se controlaba, si no participa la ciudadanía, quién sabe, nos van a decir a septiembre o febrero, quién sabe cuándo vaya a disminuir, pues hacerle la misma recomendación, que se cuide, todos tienen que observar todas las medidas para evitar los riesgos de contagio, si alguno presentara síntomas, pues lo primero es acudirlo luego al médico. Y también a la vez, ya estamos en esta época de diciembre, tiempo de hacerse alto en el camino, de qué hicimos, cómo nos fue en el año, cómo va todo esto, bueno, pues yo creo que también es ese tiempo que hoy tuvimos, un año muy atípico, recordarán, empezamos la pandemia en marzo, pensando que con dos meses que íbamos a parar la ciudad, este, para mayo, junio íbamos a andar mejor, y es que ya casi vamos a completar el año, no le vemos el fin de la salida, porque ustedes saben que eso de la vacuna, que se va a empezar a vacunar y todo esto, pues realmente no va a contener nada, ¿no? Esto va a continuar, entonces tuvimos un año muy difícil, pero también hay que pensar que hoy día va a pasar la pandemia, vamos a regresar a la normalidad, primeramente Dios, y bueno, pues también es tiempo ahorita, así como vemos el pasado en este año, también tenemos que ver el futuro, qué es lo que viene, ¿verdad? Y en ese futuro, pues tenemos que pensar que nos va a ir mucho mejor, y desearles, este, Capitán Rafael, Capitán Alejandro, a toda la corporación, a todos ustedes, pues como compañeros de una administración, pues desearles lo mejor, ¿verdad? Que Dios en esta Navidad, pues, les haga cumplir sus anhelos, sueños, y que los tome de salud y bendiciones a ustedes y a sus familias. Que tengan muy buenos días y que Dios los bendiga a todos. Es así como finalizamos este evento, agradeciendo a todos ustedes su amable asistencia y deseándoles que tengan un excelente día. Por su atención, muchas gracias. Pues, amigas, amigos, este ha sido el evento a través del cual nuestras autoridades municipales entregan todo este equipo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, por mi conducto, emite también un reconocimiento a todos y cada uno de los elementos de la Policía de Péjamo. La mejor policía del Estado de Guanajuato. Enhorabuena.